Halloween Boon Party Juniors Promotions Presenta Este 3 de Noviembre La fiesta de Halloween Más espeluznante de la temporada Participas en nuestros concursos de disfraces Y podrías ganar Grandes premios Primer lugar Se lleva mil dólares Según su lugar Quilientos dólares Tercer lugar Trescientos dólares No te pierdas esta noche Tenebrosa En el barco Anita D A las 7 PM Con DJs Espectáculos en los tres pisos Halloween Boon Party Para más información y venta de boletos 773-684-4060 Halloween Boon Party